Extremo. Súper extremo. Súper extremo. Ay, ay, ay. ¿Sabe por qué es súper extremo? Porque es doble. Sí. Porque lo van a tener que hacer dos veces. Van a tener que venir acá. Caer, subir, tomar el banderín, volver a hacer y recién después tocarán la campana. ¿Cómo está jefe la competencia? Cero a cero. Cero a cero. ¿Y este juego va a ser a cuántas carreras? Siete duelos. Bueno, arrancamos la primera y se enfrentan el señor Nacho Nayar versus Federico. Federico. Es que mirá, ¿está mejor de la rodilla? Sí. Bueno, tenga cuidado. Va saliendo, va saliendo. Va poquito. Arranca entonces el señor Federico, el señor Ramiro Nayar. Esto es con Pacho. Sí, lo sabemos, lo sabemos, amigos. Ahí vienen. A ver qué tal les va. A ver una ventaja para Nacho. Y ahí saltó Nacho. Ah, bueno, bueno. Afuera cayó Federico y Nacho ya está subiendo la escalera. Tranquilo, le dice mi hija. Tranquilo, tranquilo. ¿Está bien, Federico? Ahí se le salió la zapatilla. Se golpeó un poquito contra el borde. A ver qué tal le va. Uy, cayó el agua. Agua para el señor Nacho Nayar. Y ahí va Federico. A ver qué tal cae. A ver. Ay, no. Me parece que no. Por poco se la perdió. Y ahí va Nacho. Mirá, les está costando la primera parte, Tito, ¿eh? Ahí cayó Nacho. Ahí cayó. No muy ortodoxo. Todo despatarrado cayó. El agua está bien caliente. Tranquilo, Federico. ¿Y qué hace Nacho? Ah, ya tiene banderín. Sí, señor. Campana. Ya tiene el banderín. Ah, claro. Es la segunda parte. Claro, claro. Me perdí una. Pensé que lo había vuelto a hacer, Tito. Claro. Y no hace falta de todas maneras, le aclaro al señor Nayar, llevar el banderín en la mano. Solo lo arrancan y lo dejan caer. Y entonces, jefe, es punto para Nacho. Pero sí, señor, es punto para el equipo verde. Mira, la replay. Mirá, vos, yo pensé que había hecho agua, Tito. Mira, vos, Florencia saltó a la segunda directamente. A ver, bien. De una a la segunda. Y entonces, a ver qué tal le va. Ahí también cayó Bianca. Que ya está en el agua. Y van buscando las dos el banderín. Uno por cero gana el equipo verde. Ya retiró el banderín Florencia. Ahí se tiró. Y entonces va a intentar la segunda vuelta. Sigue subiendo Bianca. Sube, 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 sube. Y ya tiene también el banderín. Y no te digo, Tito, que la diferencia es poca. Es poca. Están cerca. Y otra vez Florencia salta a la segunda. Y ya cayó al agua. Y ahora va directo a la campana. A ver si lo logra. Claro, ganó mucho tiempo. ¡Campana! Muy bien. Primer salto. Sacó la diferencia. Aquí está la segunda liana. Porque, claro, aquí el que pega primero, pega dos veces. Se podría hacer. Y consiguió la ventaja dos veces seguidas. Veámoslo, jefe. Hablando dos veces. Vamos a ver la replay. Claro, por favor. Muchas gracias. Mirá el salto. Sí. Ahí toma Carrera. Viene y va directo al segundo. Sorprendido, ¿eh? Y no solo va directo al segundo, sino que lo toma a la altura justa de modo tal de columpiarse y caer directo. Buena técnica la de Florencia. Y entonces, uno por uno. Sí, señor. Cada cosa. Y ahora se van a enfrentar. Lo veo a Kevin y Gonzalo. Sí, Gonzalo. Gonzalo y Kevin. Kevin y Gonzalo. Gonzalo que calienta como exjugador de fútbol. ¿Qué es? Viene bien. Está tan nervioso porque hay alguien de la familia. Está la mamá por ahí. ¿Dónde está la mamá? Le va a tirar un beso. Venga, venga, Gonzalo. Venga, venga. Estamos apurados, pero para la madre siempre que saluda. ¿Dónde está? No, que es la primera vez que me vino a ver. Y nada, mamá, te amo mucho. Está ahí en la gina. Mira, ahí la saludamos. No la veo, pero ahí nos tira besos a lo lejos. Te amo. Qué lindo que es que un hijo le puede ser a la madre. Te amo. Perfecto, señores. Lindo momento. Pero claro, por supuesto que sí. Y ahora viene Kevin y Gonzalo. Gonzalo y Kevin. A ver si le puede dedicar el punto a su madre. A ver. Esto es... Vas, vas, vas. Y ahí vienen con todo. Son muy distintos. Mirá. Y Kevin también fue a la segunda. Y Gonzalo también fue a la segunda. Será una nueva norma, pero Gonzalo desvifió algo. Y Kevin, que hace todo con los brazos. Ya retiró el banderín. Y ahora irá en búsqueda de la campana. A ver si lo logra. Sube rápido Gonzalo. Solo de brazo. Puro brazo y ya retiró el banderín Gonzalo. Y ahí va Kevin, que va a la segunda. Y cayó y va directo ahora a la campana. A ver si lo logra. Bien. Bien. Bien Gonzalo, ¿eh? La campana. La campana. Campana. Y bien Gonzalo, que llegó también hasta el final. La ventaja que llevaba Kevin. Bien Gonzalo. Saludo. Bien. Se saluda con Kevin. Y eso es lo que vale el Femme Day, Kefe. Y aquí lo volvemos a ver. Muy bien los dos competidores. La verdad que sí. Muy bien, porque ninguno de los dos se entregó. Jugaron los dos hasta el final. Muy limpio. Sí, la dos. Juego muy limpio. Muy efectivo. Muy buena participación de ambos. Ahora, qué fuerza de brazo que tiene este muchacho para poder trepar la escalera solo con los brazos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo Gonzalo, que progresó mucho en el tema físico. Claro, porque era el más chiquito. Era flaquito, menudito. Ahora sigue flaquito, pero más musculoso. Y está mejor, ¿viste? Está más marcadito en la panza, en los brazos. Yo también, ese es uno de los sectores en los que vengo bien. Ahora vienen Estefanía y Micaela. Micaela y Estefanía. Estefanía sigue de novia, sí. Sigue de novia. ¿Consiguió los papeles que me dijeron el novio? Hoy consiguió. ¿Se van a Italia? ¿No te vas a ir? No, no, no. Mirá, mirá, mirá. ¿Se van a Italia? No abandoné a su equipo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, la sonrisa. No abandoné a su equipo. La sonrisa pidió la green card, la sonrisa. Esto es combate. A ver qué tal le va. Se trajo suerte, se puso el novio y consiguió los papeles. Los papeles, pero rápido lo consiguió. Sí, sí, del primero al segundo. Mirá, y la ventaja para Estefanía. Pero no llegó, no llegó. Y ahí queda Mica, que lo va a intentar nuevamente. Y sí llegó. Ahí llegó Mica, que tardó un poco más. Pero la patada a la escalera la ayudó. Y a ver qué tal le va ahora. Ahí está Estefanía. Al agua. Que vuelve a caer al agua. Y Mica sube, y Mica sube. Podrá ser. A ver, ya tiene el banderín. Mica tiene la mitad del recorrido adentro. Y a ver ahora qué tal le va. Pasa de la primera a la segunda. Y ahora, a ver qué tal le va. Avanza, 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 avanza Estefanía. No llega, no alcanza. Y ahí va Mica, buscando el segundo. Gomón cayó. Sí, señores, pasó y entró. Y ahora va a ir dentro de la campana. A ver qué tal le va. Al agua. Llega, 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 llega. Parece que sí. Parece que sí. Y... Campana. Campana para Micaela, que de este modo se queda con el punto, jefe. Sí, señor. Vamos a volver a verlo. A ver. En esta Ripley. Pegámoslo. Ahí, mirá. Sí, ahí se quedó sin envión. Había salido antes Estefanía, pero se queda sin envión. Micaela patea contra la escalera y eso le ayuda a ganar ese tramito que le faltaba. Y ahí se fue. Directo a la campana. Quien fue la guarda vida. Y ahora, mirá, ahí en combate hace campanazo y lo peteja. Y ahora se viene Bruno y Payo. Payo y Bruno. Bueno, dos a dos está la cosa, ¿no? Sí, señor. Ay, 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 pues. Claro. ¿Y esta música? Ah, no sé. Un lento. Sí. No, pero esta música la conozco, esta música es... Escucha, escucha, escucha. Yo te quiero enseñar. ¿Qué es Montaner? Mirá. Escuche. Ah, mirá vos. Un fantástico mundo. Es la de Aladín. Claro. Mirá, es el genio. El genio de la pava. Claro, es como un genio pavo, porque mirá, en vez de la pava tiene una pava hermosa. Hay que frotarla también, la pava. Cosas maravillosas, ven princesa, y déjate ver a un mundo ideal. Es pulidor, hay que sacarlo. Ah, ahí está. Ahí está. Un mundo en el que tú y yo. Pero digo que está hermoso, eh. Parece, yo lo hice, es una publicidad de un bingo. Se vestía así uno, ¿sí? Sí. Pero es que... No, no, no. Es un genio con bikini. Espera, mira. Mira lo que me puso. Ahora vamos a ver, pero es que todavía no llegamos, eso viene después. VIL. Esto es para Virginia, mirá. Sí, mensaje, a ver. Virginia. VIL, ¿querés ser mi princesa? Dice Aladin, mirá. Y mirá la cara de Laurita. Mirá la cara de enojo a Laurita y mirá la cara de sonrisa de Virginia. Le quiere que sea su princesa. A ver, mirá. Y ahí viene, ahí viene Virginia. Mirá, viene contenta Virginia. Caramba. De hecho al abrazo. Me dio una sonrisa. Pero está contenta, es la princesa de Aladin. Huele a Siralfo. Pero mire qué sonrisa, con qué poco, qué poco la enamoró. Hay que usar la creatividad. Mirá, era ella. Era el disfraz de genio. Su jazmín. Era el disfraz de genio. Lo saca Paio y se la llevó. Chau. Nos vemos. Nos vemos más tarde. Chau. Nos vemos más tarde. Eso para después, saque. Saque eso para después. Lo tiene preparado para después, me dijo el gato. Bueno. Y ahora, me quedé sorprendido, Tito. Es para vos, este gato. No, estuvo bien. Hoy estuvo muy bien. No, para ser gato va a ser bien. Yo te digo. Mirá, mirá. Ahí va Virginia al abrazo. Es necesario. No es necesario la replay. Pero claro que sí, es el amor. Mirá la sonrisa. Hágase amigo del amor, señor Esperanza. Hay muchas chicas que sueñan con ese cuento épico. Con el príncipe azul. Con el príncipe. En bombacha. Claro. Sí, sí, sí. Con un genio en bikini. ¿Quién no soñó con un genio en bikini alguna vez? De pronto. La chica. Arranca. Pero te lo digo, me encantó lo de gato. Y ahora que se vienen las vacaciones de invierno, agarramos un trencito y salimos. Bueno, arranca. Y si no, lo mandamos a trabajar de botones, señor. También. A un buen hotel. Pero por supuesto. Ahí viene Payo y Bruno. Bruno y Payo. Está serio. El polaco, capitán del equipo verde, está serio. No le gustó lo de recién. ¿Le gustó lo de gato? Lo veo muy serio. ¿Está bien? Está probado. Un romántico, como vos. Un romántico. Un colega. Un colega. Mire, mire esta replay nuevamente. Un colega. Un colega. Estaba tan presento. Mire, mire, mire. Como dos quinceañeros. Como dos niños alegres. Ay, 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 señores. Qué lindo. Qué lindo. Dedicado a todos los enamorados va esto. A todos. Arranca. Esto es... Combate. Dos a dos está la cosa. Faltan tres carreras y se enfrentan dos grandes jugadores. Mirá vos. Muy bien. Y están parejos, eh. Parejos, sí, sí. Parejos, parejos. Mirá, mirá cómo salió Bruno, eh. Es muy pequeña la ventaja de Payo. Están parejos. Y ya sacó el banderín. Y entonces hay una ventaja. Ahí va. Y pifió Bruno. Mirá, dos manotazos cerrados. Tres manotazos cerrados. Y ahora va Payo directo. Podrá liquidarlo. Uy, casi se traba. Pero... Epa, casi se da vuelta, eh. Pudo salir, pudo pasar. Que se le trabaron las pompis. Y a ver ahora qué sucede. Ahí va a decir... Mirá, Micaela lo empuja. Y Micaela lo empuja. Y dice, andá, andá, andá. Pero Bruno dijo, ya está. Ya terminó Payo. Ya hizo la campana. Y entonces, jefe, punto. Vamos a ver antes la replay, por favor. Miren. Gran punto. Qué dos grandes competidores, eh. Dos grandes competidores. Ahí Bruno había acelerado bastante, eh. Casi lo alcanza. Pero acá la clave es que Payo toma el banderín. Y a Bruno le cuesta. Bruno, mirá. Ahí pife a uno. Pife a otro. Atención ahora. Pife a otro. Y recién ahí lo toma. Y a ver acá. Cae. Y entonces... ¿Vale o no vale? ¿Entró bien o no entró bien? A ver qué sucedió, jefe. Mira hacia adelante. Payo se levanta con su tratoaje de Hakuna Matata. Y... Y señor, le tengo que decir que este punto no fue válido porque el señor Payo tocó el agua en su segundo... En su segunda vuelta. En su segundo salto, señor. A ver, reclamo, jefe. Jefe, jefe. Se habló antes con los jugos y se podía tocar el agua balanceándose. No tengo... A ver, ¿en qué parte? No, en este juego no, señor. Debe haber entendido más. Hay una charla de juegos. Hasta los verdes y los rojos todos sabemos que se puede. ¿En qué parte, jefe, este tocó? Cuando hace su segundo salto. Aquí, señor, mire. A ver. Por eso, pero era válido, jefe. Lo hablamos antes con los chicos de juego. Estaba hablado de que se podía. A ver. No es lo que tengo entendido, señor, pero no se desespere, por favor. No se desespere. A ver, por favor, los capitanes, por favor. Los capitanes. Acérguense al señor conductor, por favor. A ver, ahí viene, acá está Virginia, ahí viene Laurita. Porque esta es la regla, pero quiero saber qué es lo que han hablado con ustedes, con los capitanes. Nosotros tenemos entendido, obviamente, que no se podía tocar el agua. De hecho, quería ver la replay porque sentimos que Payo salió un poquito antes. Pero eso después, aparte. Vamos por parte, por favor. A ver. Virginia, confirma eso. No, nosotros tenemos entendido que sí, porque me parece que en este caso puntual, el hecho de tocar el agua no te favorece. Al contrario, te puede hasta detener, me parece. Hola, jefe, ¿cómo le va? Muy bien, señor. Yo soy, a ver, no quiero ser pájaro de mal abuelo, ni que suene mal, pero fui el único capitán que estuvo afuera. Cuando explicaron los juegos, estos se preguntó y nos dijeron que valía tocar el agua, que no pasaba nada si lo tocaban un poco con el pie. ¿Por la cuesta algo para decir? A ver. Si pueden poner la respira, que me parece que se adelantó antes. Pero corre. Señor, la pregunta es. Está bien, él lo que tenía para decir era eso. Yo le pregunté algo para decir, él tenía para decir eso. Él tenía para decir eso. Respecto a lo que estábamos hablando, el equipo verde tenía entendido que no se puede tocar el agua. Me parece que lo más justo sería volver a jugar el punto y que sea claro para los dos. No se puede o se puede, pero que sea claro para ambos. Nosotros teníamos entendido que no. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a jugar este punto y aclaro. Atención, no se puede tocar el agua. No se puede tocar el agua. A ver qué sucede. A ver qué... Dígame, Tito. Quiero decir algo. Ahí estuvo bien lo que decía Micaela de terminar el punto. Porque si hubiera terminado el punto, Bruno, quizás sería otro cantar. Mirá vos. Bueno, ahí está preparado Bruno. Ya estaba en la casa. Ya había abierto el paquete de papas fritas. Ya estaba preparado. Se vienen los talentos en combate. Sí, sí, sí. Vamos a ver, les puedo adelantar algo, pero no quiero meter la pata. Las dos personas que nos van a mostrar algo que saben hacer y que nunca vimos, no están jugando este juego. Bien, bueno. Otra pista. Las dos son mujeres. Bueno. Obviamente, una es de cada equipo. Una es roja y una es verde. Y las dos comienza su nombre con L. Me puedo imaginar. Una comienza su nombre con Lara y la otra con Luz. No voy a decir más nada. Ay, ay, ay. A ver qué tal les va a los muchachos. ¿Qué le están haciendo la permanente? La croquiñol. A ver, vamos. Qué tanta historia. Tiene de a dos, mirá. ¿Qué es lo que pasa? No, que Micaela le quiere atar el gorro, viste. Y hay como un... Le quiere quemar el gorro. Se dice quemar el gorro, no atar el gorro. Bueno, a ver qué tal les va. Bueno, a ver qué tal les va. Esto es... 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 Compa, pa, pa, pa. Hay como motivo de nuevo, a ver. Ahí cae. Campana. A ver qué sucedió. Hizo campana. Y Payo va a seguir a tocar. A ver qué va a hacer. Tocó campana. A ver, reclamos. ¿Qué te dije que iba a dar reclamos? A ver, reclamos. A ver, reclamos. Y ahora, ahora está parejo. Y ahora la ventaja de Bruno, me parece, ¿eh? Pero ahí se recuperó Payo. La ventaja es de Bruno, te lo dije antes. Ahí, el primero de Payo. Y ahora es que falle Payo. Y a ver qué sucede. Caen los dos. Y ahora la ventaja es para Bruno. A ver qué sucede. Uy, y va a haber reclamos de nuevo, ¿eh? Va a haber reclamos con el mismo motivo de nuevo, ¿eh? Ahí cae. Campana. A ver qué se hace. Se fue. Bien. Voy a volver a revisar a conciencia las imágenes, señores. A ver, revisemos a conciencia. Para darles un fallo justo. Veamos. ¿Qué dice el señor U? A ver, por favor. Lo escucho, señor. No, no, nada. Estaba con los chicos acá. Ahora que le pregunto, no dice nada. Y cuando no le pregunto, dice. Bueno, pero para dice, le escapan. Ahí viene. ¿Qué pasa, por algo? Igual, a ver. A ver, habla de esto. No, pero es verdad, es verdad lo que dicen. La primera fue nuestra, ilícita, porque nos habían explicado así. Ahora puede ser que lo haya ganado el verde. Me parece que una tercera estaría buena. ¡Apa! No, señor. No tocó el agua. Estamos viendo de nuevo las imágenes juntos. A ver. Y les voy a decir que este punto es para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Y aplauden los capitanes. Eso nos gusta. Todo el mundo contento. Hay que hacer... ¡Epa! ¡Epa! Ahora se hace que saluda a los dedos más, pero le hizo un clinch a Micaela, que es un boxeo. Te separo, Feri. Mira vos. Ahí se enfrentan Paula y Bianca. Bianca y Paula, ¿cómo está el marcador, jefe? Tres puntos para el equipo verde, dos puntos para el equipo rojo. ¿Y si el verde gana este punto, gana el juego? Sí, señor. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es combate. Hashtag MiroCombate con... Hashtag MiroCombate con... A ver qué tal les va. Mirá. Y ahora todos hacen lo mismo. Saltaron las dos de la segunda. Y ahora la ventaja es para Paula. Porque va a volver a saltar. No logró invocar en el gomón Bianca. A ver si Paula puede aprovechar la ventaja. Va despacio porque... ¿Sabe qué? Cayó antes. Ya retiró. Y otra vez Bianca. Fuera. Y entonces tiene... Pero claro, Bianca tiene los dedos quemados ayer, grito. Y aparte creo que... ¿Esta es la segunda pasada, Bianca? Si no me equivoco. Sí, señor. A ver qué sucede. ¡Ay, cayó bien, Bianca! Está lo correcto, señor Esperanza. Ahora Bianca cayó bien. Y ahora Paula cayó bien. Y se va directo a la campana. A ver qué tal le va. ¡Campana! ¡Campana para Paula, jefe! ¡Sí, señor! Bien hecho. Bien hecho. Sí, sí. La verdad que sí. Buen punto. Con pavos. Y Bianca se está exigiendo mucho. A verlo aquí en esta replay. Claro, Bianca está al límite de no lastimarse por exigirse de más. Está bastante exigida. Y bueno, es así. Este es un juego donde... Por eso son tan importantes las nominaciones. A quién se nomina, a quién no. Exacto. Ahí va la estrategia. Si se va tal, quedo yo con menos. Uy, pero entonces pará. Ojo, por ahí nos conviene. Esa es la verdadera estrategia. Esa es la verdadera estrategia. Pensar... Pero, digo, no me voy a meter yo en cada equipo. No, yo menos. Hace lo que quiero. No quiero problemas. Pero ha pasado en ambos equipos. Sí. Que por ahí, por acelerar, sacan a uno y la otra semana dicen... Uy, pero este me salió. Este para acá nos ganaba este punto que ahora lo tenemos desbalanceado. Pasó en el rojo, pasó en el verde. ¿Otra vez la música? Va. Yo te quiero enseñar. Pero otra vez. Aladín en bikini, nuevamente. Aladín. Un fantástico mundo. Ah, mire, qué bien baila. Ven, princesa. Muy bien. Y deja a tu corazón soñar. Muy bien, pero eso va después. Tranquilo. A ver qué va a hacer. Yo te puedo mostrar. A ver qué hace, qué hace, a ver. Otro. Pero acá no tiene que aparecer el genio de la lámpara. Ni humo, sabe. Ni dejar de llevar a un mundo ideal. A ver, Tito. Es para voces. Parabéns. Tito. ¿Por qué no le dice Héctor? ¿Por qué dice Tito? Si él no es su amigo. Sé, vale. Tito. Tito, ¿quieres ser mi mascota? Escúcheme. No se haga el pillo, ¿eh? Oigan, ¿eh? No, ¿qué está pasando? No, muchachos. Escúcheme, ¿quiere que sea la mascota? Pero la mascota de Aladdin es un mono. No, no, no. Yo voy a traer mi perro y lo va a atender al gatito. Pero eso. Tito no puede hacer de mono. Vos mirá el tamaño de Tito y mirá el tamaño tuyo. ¿No es? No, no. No, no hay manera que suba ahí. No, no, no. Claro, porque Aladdin tiene la mascota del hombro. Sí, sí, sí. Me causa un poco de gracia en las caras. Está muy bien lograda, ¿eh? Muy bien. Sí, está bien lograda. A mí me parece igual que no. Porque Tito es muy grande para hacer... Hacete el vino. Para otro momento. No, no sé. Ah, mira. Ah, va con la princesa. Bueno, vaya con la princesa. Se le enojó. Escúchame, escúchame una cosa. Se le enojó una. Y Laurita se enojó. Laurita quedó enojada. Se le cuenta el ganado a usted. Claro. Mirá, mirá, mirá. Ahí va, quiere arreglar las cosas. Mirá Laurita la cara de enojo. Claro. Y claro, es así. Es que es lógico. Hace un año que estamos con Laurita, nosotros todavía nada. En otro lado, en una semana ya ven todo. No, claro. Yo lo entiendo que Laurita se enoje. Es lógico. Un año, un año. Ven, mirá, ahí cuenta. Un año hace. Y nada. Allá, una semana ya empiezan a abrir las puertas. Claro, de eso va. Está enojada. Bueno, hay que solucionarlo. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Le va a costar. No, no, sin tocar. Va a tener que frotar mucho. Ahora, mirá, Virginia es contenta. Virginia se ríe. Virginia es contenta. Claro, mirá, contenta. Yo no sé si le sonríe. Mirá, mirá. El gato, yo te digo, está durmiendo. Porque allá lo tenés cocinado. Hay momentos que hay que dejarlo pasar. Hay momentos que hay que decidirse. No se puede ser peronista o radical. Una de las dos. Bien, le voy a pedir al señor musicalizador, por favor, que mantenga esta música para poder darle una gran cortina a esta Ripley. A ver, veámosla, por favor. Y si no podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impide. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Sonriendo, Micaela, Bruno. Un mundo ideal. Un mundo ideal. El de todos, señor. Pero mirá, y ahí va el manotea de gato. Un cafecito. Ah, no. Claro. Que frote la lámpara. No sale nada, gato. Pero ya no tiene más deseos. No tiene más. Mañana. Ya se le cumplió. Al jueves. Al jueves va a bailar. Al jueves hay que bailar, dice acá Laurita. Sí. Ah, en el baile con Bruno va a bailar el jueves. Ah, mirá. Faltan dos días, bueno. Se viene una sorpresa el jueves, señores. Pero ahora hay que liquidar este juego. Señor Ramos. ¿Otra vez tiene Match Point el equipo verde? Ambos equipos. Está empatado el juego, señor. El que gana este punto gana el juego. Correcto. Muy bien. Ay, qué locura. Ya se vienen los talentos de combate, eh. Luz y Lara van a hacer algo que nunca la vimos hacer. Y si hoy en ensayo te vas a sorprender. Yo estoy con los nombres ya, otra vez. No, no. Dije cómo empieza. No, cómo empieza, perdón. Ahí se enfrentan Rama y Matt. Matt y Rama. El que gana el punto gana el juego. A ver. Importante este punto. Esto es. Va, va, va. A ver qué tal le va a los muchachos. Ahí revaló Ramiro. Y arrancó revalando. Y entonces Matt tiene ventaja. A ver si la puede aprovechar. Tiene, te diría, unos escalones. Pero ahí viene Ramiro remontando, eh. Ahí viene Ramiro remontando. No está nada dicho. Hay que hacer a Matt. Y Matt ya tomó el banderín. Podrá darle Super Matt el punto a su equipo. Viene, se tira, toma la primera, toma la segunda. Sabe que no puede tocar el agua. Y a ver si llega. Mirá, y llegaron parejos, eh. Y llegaron parejos. Y puede ser cualquiera de los dos. ¡Campo! ¡A ocho! ¡Campo! Y juego para el equipo verde. Punto y juego para el equipo verde. Pagó cara la revalada, eh. Sí, la verdad que sí. Esa fue la ventaja. Esa patinada del principio le jugó en contra a Nayar. Y el primer punto del día es para el equipo verde. Ahí vemos la repetición sólida. La performance de Matt una vez más. Matt le da un punto a su equipo.